En el video de hoy vamos a cortar una escoba de ramo porque yo necesito una para limpiar mi patio. Lo vamos a hacer como lo hacíamos antes. He comprado varios rastrillos y todos se me dañan. Acompáñenme a esta aventura. Si tenemos muchas cosas en nuestros alrededores, vamos a darle uso. Eso es lo que pienso hacer. Vamos para el final a buscar una escoba. Vamos a ver quién más se anima a hacer escobas de ramo y ahorrar dinero. Yo me imagino que los ramos de escoba se encuentran por muchas partes porque ya no mucha gente usa eso. Pero es una forma de ahorrar dinero cuando uno viene aquí de los Estados Unidos para establecerse aquí. Eso hay que mirar dónde hay matas de esas. Nosotros vamos por la carretera, yendo para el basurero, para la carretera de Los López. Vamos a ver hasta dónde me lleva esto, porque yo salí a buscar una escoba y a veces termino yendo para otro lado. Siguiendo para acá está el basurero. ¿Para qué lado cojo, chicas? ¿Para la izquierda o la derecha? Izquierda. Izquierda. ¿Qué opina? ¿Mayoría gana? La izquierda. Porque no vamos para la izquierda. De repente termino llegando a donde Los López. Vamos a ver qué vamos a hacer. Pero tengo una idea. Voy a llegar a donde Los López. En este viaje no he ido allá, a ese lugar. Antes se hacían muchas excursiones de la escuela y muchos grupos más veníamos aquí. Los López son una pequeñita comunidad que ellos formaron. Iban haciendo sus casas una pegadita de la otra. Ya esta casa es de la nueva generación. Miren qué belleza. Nada más vivir puras familias ahí. Por favor, déjenme en los comentarios quienes vinieron aquí en excursiones de la escuela. Un privilegio uno venir a visitar estas personas maravillosas. Esto sí es verdad que es un verdadero paraíso. Y las personas, todos ellos, los López, que vivieron aquí, esas personas yo creo que deben estar en el cielo. Todas las que ya no están aquí con nosotros, casi ni de aquí salían. Eran personas que cuando uno hablaba con ellos, era como estar hablando con los mismos ángeles. Aquí estoy en las casas de los López. Voy para la cocina donde me encanta estar porque aquí siempre hay algo que comer. No es que yo ando pidiendo por todas partes. Hola, ¿cómo están? Modesto. Ramón. Que yo amo a Ramón. Todo el tiempo. Y su esposa Rosa también. ¿Cómo está Rosa? Estamos bien aquí. Aquí está Rosa, como siempre, en la cocina. Vamos a enseñarles cuántas bellezas hay aquí. Empezando por estas tres chicas que vinieron conmigo. Mira, Modesto. ¿Cómo está usted, Modesto? Estamos bien. Bien, gracias a Dios. ¿Usted me puede decir su nombre completo, Modesto? Modesto Antonio López. Que si le atacan, coge Día López. Que si le atacan, coge... ¿Cómo es Ramón? Ramón es relajado. Y Durán, cabeza. ¿Cabeza de? Cotojuan. Cotojuan. Durán, cabeza de? Cotojuan. Bueno, ya ustedes saben, así ellos se llaman. Ellos son bien cariñosos. Les gusta juguetear mucho. Entonces, Modesto, ¿cuántos años usted tiene? 69. 69 años. Toda la vida ha vivido aquí. ¿Usted nació aquí en este lugar, Modesto? No, en el hoyito. Oh, en el hoyito. ¿En qué tiempo más o menos usted vino aquí a vivir? Yo vine de pantaloncito. O sea, bien pequeño. Y ha vivido feliz aquí toda la vida, ¿verdad que sí? Sí. Este es un lugar muy agradable. Más adelante le voy a enseñar cuántas casas hay aquí. Porque así es como ellos siempre han vivido. En unión, llevándose todos bien, trabajando duro. Y comiendo yuca. Y comiendo yuca. Mucha yuca sembrada por ustedes mismos, ¿verdad? Sí. Han sido personas muy trabajadoras. Vamos a continuar. Vamos para donde Ramón. Aquí está Ramón. Muchas personas me habían preguntado por Ramón. Y aquí está él tomando café. ¿Cómo usted se siente, Ramón? Estamos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, estamos bien, felices, contentos. Se ve divino ahí Ramón al lado de ese fogón. ¿Cómo cuántos años tiene ese fogón Ramón? De construido. Tiene muchos años. ¿Usted no se acuerda más o menos? Yo siempre digo todos los fogones como que son personalizados. Porque es que no he visto dos fogones, igual no lo he visto. ¿Usted no se acuerda qué fue que lo construyó Ramón? Mire, Rosa está cocinando. Un moro de guandules. ¿Cosechado aquí los guandules, Rosa? Ellos cosechan de todo aquí. ¿Le gusta más, Rosa, cocinar en la estufa que en el fogón? Yo cocino en las dos cosas. En las dos cosas. ¿Cuándo hay poca cosa, la cocina aquí en la estufa? Cocino en la estufa aquí. Ok. ¿Y si es mucha cosa, rápido en el fogón? Me voy para el fogón, sí es mucho. El fogón resuelve rápido. Pero que no crean que aquí nada más un solo fogón. Miren, ya a mí me brindaron café. Miren qué linda taza. Con las flores, como me encantan. Rosa, usted es muy hermosa, Rosa. Yo le tengo mucho aprecio a usted y a toda la familia de usted. A Ramón lo quiero como mi papá. Sí. Toda la vida lo he querido bastante. Y a ti también, preciosa, te quiero mucho. Todas las generaciones de ustedes. Yo siempre le tengo mucho aprecio. Entonces vamos a conversar un poquito aquí con Ramón. Ramón, ¿usted me puede decir cuántas primaveras usted tiene de años? Bueno, yo tengo 82 primaveras. 82 primaveras. Vamos a... Sí, y tiene un espíritu como de 28. ¿Eh? Tiene un espíritu como de 28 años. Ajá, exactamente. Porque Ramón es juguetón. Le encanta conversar con las personas. Ajá, sí. Y muy amable. Ramón, ¿qué consejo usted me podría dar? Usted tiene muchos años casado con Rosa. Vamos a cumplir 50 años. ¿Cuándo? En septiembre. En septiembre. En septiembre cumplen 50 años, boda de oro. ¿Qué consejo usted me podría dar para que mi matrimonio llegue hasta allá? No solo a mí, a todo lo que ve en este canal. ¿Puedo hacer bien? Por ejemplo, mi esposo y yo desde siempre hablamos que el que está enojado sale para afuera a caminar hasta que no se pase el enojo, no se regresa a la casa. Porque la noche tenemos que dormir juntos y contentos. Sí. Y eso a nosotros no ha funcionado. Y a usted, a Rosa, ¿qué es lo que más le ha funcionado? Comunicación. Comunicación. Eso es algo muy importante. Ustedes siempre los he visto juntos, contentos, alegres y tienen unos hijos maravillosos. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Los hijos de ellos son Gerardo y Manuel. Y Yariné. Yariné. Orquídea. Orquídea. Y Dominica. Si son cinco hijos que ellos tienen y son todos muchachos maravillosos, trabajadores, donde quiera que uno lo ve, si están afuera en la calle, podemos decir que están trabajando o haciendo algo. Y a veces lo he visto en el río compartiendo en familia. Ah, sí. Rosa, ¿cuál es el nombre suyo completo? Rosa Medina. ¿Cuántos años usted tiene? 69. 69 años. Felizmente casada con Ramón toda la vida. Aquí como que todos los López como que son así, personas que lo que refleja su rostro es felicidad. Gracias a Dios, que eso es algo muy importante. Ay, sí. El mario está ahí siempre contento. Ramón es muy juguetón. Desde siempre nosotros hemos jugado mucho con Ramón. Donde quiera que nos vemos, es jugando. Y miren el jarrito, qué lindo. Como cuántos años tendrá ese jarrito? Tiene un par de años ese. Porque ya no se ven así, venían en colores antes los jarritos de aluminio. Tiene un o tres años. Aquí de eso había amarillo, así de ese azul. Ese se hace mucho. Entonces Ramón, déjame ver si tiene coquillas. Miren, Ramón tiene coquillas en los pies. Yo no dejo a Ramón tranquilo. Gracias por conversar conmigo, por dedicarme de su tiempo. Y aquí estoy compartiendo con Rosa y Ramón. Le voy a dar un fuerte abrazo a Rosa. Sí, sí. Son personas muy agradables. Y a Ramón. Ramón no muy apretado. No muy apretado, porque Ramón tiene mucha fuerza. Todo lo que ha comido son cosas cosechadas por ellos mismos. Cosas sin químicos, son cosas saludables. Los quiero mucho y aprecio mucho que ustedes me hayan aceptado en su casa. Gracias. Y aquí está lo tradicional. Miren, ellos tienen aquí el estilador. Así me dijeron que se llama esto. Miren, con su colador. ¿Aún lo usan ustedes? Sí, vamos a ver. Ahora casi nosotros nomás lo tengamos ahí de... Si llega mucha gente... Si llega mucha persona, ellos lo usan. Y miren esta tinaja, como es. Es como por fuera tiene una textura diferente. Me imagino que tiene muchísimos años esa tinaja. Esa, sí. Es tú. La tienen muchos años. Ellos tienen... Mantienen su agua ahí. Esa tiene que tener... Esa pedra ya se encuentra. Esa es pequeña que estoy viviendo esa tinaja. Aquí está el pilón. Miren qué lindo. Ese pilón también se ve que viejísimo. Miren esta piedra que hermosa es. A mí me gusta enseñar todas estas cosas que son cosas muy bonitas de nuestros campos. Miren qué lindo el jueguito de comedor. Ellos en esta parte de atrás tienen un banco grande. Porque es como dice Rosa, que esta es la cocina común de todas estas casas que les voy a enseñar ahora. Por esa forma que colocaron las tablas, esa cocina nunca se calienta. Vamos a continuar enseñándoles todas estas bellezas de casas. Prácticamente cocinaban ahí en esa cocina y de ahí pasaban la comida aquí para comer todos juntos, ¿verdad? Sí, en aquella. Es aquí donde todos se reunían a comer. Miren qué grande. Porque aquí ellos eran muchas personas. Y miren cuántos juegos de comedor. Uno. Dos. Miren estas bellezas. Miren estas tinajas, qué lindas y diferentes son. Estas no tienen agua, pero miren qué belleza. Esas tinajas tienen que tener añales, ¿verdad que sí? Y esto aquí es para sacar el agua, miren. Aquí encontré un jarrito amarillo. Donde se reunían todas las personas de aquí, de los Lopes, a comer. Este es el comedor número tres. Y miren estas mecedoras. Antes siempre se tenía una poncherita así como esa en una mesita. Veo la mesita que está allá. Me imagino, yo pienso que era ahí donde la ponían. Donde todos nos lavábamos las manos antes y después de comer. Y los perros, siempre aquí han visto muchos perros. Ellos son los que se encargan de avisar, proteger todas estas tierras. Yo me acuerdo en los tiempos antes, nos traían de excursiones de la escuela. Y me acuerdo verme sentado ahí. Esa es una de las primeras casas que ellos construyeron aquí. Ahí hay una fecha, 13 de diciembre de 1988. Rosa, esta fue de la primera casa que construyeron. Y mantiene todo original, las tablas y todo, ¿verdad? Sí. Ellos, ¿quiénes son? Esa de Rosa, la tía de Ramón y el esposo de Jehová. Ella murió, que Dios la tenga en la gloria. Y él también, ya no está, ¿verdad? Sí. Que Dios los tenga en la gloria. Son de las personas de la generación pasada. Vamos a ver. A él muchos los conocimos. Él es Pío, que Dios lo tenga en la gloria. Ellos son de las generaciones pasadas. Esa es la primera casa de aquí, de Los López. Y aún ellos me dicen que continúa teniendo la misma madera que tenía desde el principio. Lo único que ellos han cambiado es la parte de abajo, el cemento. Porque antes era piso de madera. Vamos a continuar enseñándoles. No tengo alguien ahora que pueda andar conmigo explicándome a quién pertenecía cada una de esas casitas. Pero ya que vine, vi a Ramón. Y para dejarles saber que Ramón está muy mejor, gracias a Dios. Miren qué belleza son estas casas. Es así como vivían todos Los López aquí. Y formaron una pequeña comunidad, viviendo todos juntos, felices, trabajando muy duro, pero todos unidos. Miren ese giguero, qué interesante. Es como para sacar algo. Yo tengo un giguero que me regalaron allá. Yo creo que eso es una buena idea para ponerlo así. Simplemente para tenerlo como decoración. Ahí lo regresé de nuevo. Esto aquí es una máquina de guayayuca. Se le da vuelta a eso. Se pone la yuca ahí, en ese lugar. Y se le da vuelta a esto. Y es así con todo esto que la yuca se va guayando. Aquí hay una asada. ¿Cuántos años tendrá esta asada? Todas estas son bellezas. Cosas únicas que ya no se van a encontrar. Yendo a una ferretería. Que son cosas que tienen muchos, muchos años. ¿Cuántas hortalizas habrán mojado ellos con esta regadera? Estos son los burenes de que marca sabe. Hay avispas. Aquí ya vi que hay un grande panal. Ahí está. No voy a tocar mucho porque no quiero que ninguna avipa me pique. Aquí hay otro grande buren. Déjame mirar adentro. Así de hermoso están. Y están intactos. Y esto aquí es un fogón. Me imagino que ahí ponían una grande olla. Y ahí estoy viendo otro panal de avispa. Ahí están ellas mirando para donde me. Déjame yo alejarme mejor. Y esos, esos canastos me imagino que también tienen que ser de algo muy importante. Esto no sé qué, pero se ve que es algo muy interesante. Si algunos de ustedes saben para qué se utilizaba eso, déjeme saber. Es como un lebrillo pero cuadrado. Y grande. No sé para qué será eso. Ahí están los sedazos. Ahí hay dos aparejos diferentes. Uno de madera y uno construido. No sé si de guano o cana. No sé de qué es. Continúo grabando todas estas casitas. Aún continúan más casitas para allá. Pero como andando solita por aquí. No sé que no me vaya a salir una culebra. O algo así. Yo le tengo miedo a las culebras. No he podido superar eso. Déjeme mirar. Pero voy a mirar por aquí. A ver qué. Miren. Miren qué chévere. Esta casita. Era así como. Las casitas como se hacían así altas. Despegadas del piso. Entonces hacían esto. Para subir. Para que sea más fácil de subir. Aún. Para allá hay más casitas. Cada casita de esa tenía su dueño. Ellos vivían todos juntos. Pero en casitas separadas. Cuando digo ellos. Estoy hablando de los López. Ahora voy por este lado. Vamos a seguir viendo más casitas. Ahí está el tanque de agua. Que también ese debe tener muchos años. Aquí hay un baño. Así de lindas son todas estas casas. Miren qué linda. Una escalera. Y todas las gallinas suben a dormir. Allá. A ese árbol. Miren qué rico este mango. Sí. Es un mango bullita. Yo lo conozco por ese nombre. Miren qué linda. Esa otra casita. Esto aquí. Sí es verdad. Que es un verdadero paraíso. Yo me acuerdo que en ese rancho llegué a ver muchos de ellos. Los López sentados ahí. Todos en familia. El molino. Me imagino que este molino todavía lo usan. Porque está bien suavecito. Los macutos. Aquí hay otro molino. Pero sí. Este también lo usan. Porque todavía aún tiene residuo de café adentro. Uy. Me asusté. Salió un lagarto de ahí adentro. Yo me acuerdo que nosotros teníamos lebrillo al principio cuando nosotros estábamos aprendiendo a lavar en el río en mi casa. Esto se ve que tienen muchos años. Pero sí. Yo llegué a usar los lebrillos para lavar en el río. Ponerlo ahí con mucho cuidado. Aquí está el pilón. Cinco manos de pilón hay aquí. Ellos me imagino que la tienen ahí. Tal vez posiblemente la usan aún. Pero miren qué diferente este pilón. Miren qué profundo es. Casi cabe mi brazo. Parece que ellos majaban mucho café ahí en esos pilón. Los techos cobijados de canas aún. Son mucho más frescas las casas cobijadas de cana. Qué interesante. Esta pala es diferente. Ustedes se imaginan cuántas personas de ellos trabajaron con esta pala. Esta pala refleja lo que es la historia de este lugar. Tantas personas vivían aquí. Y que ahora en estas generaciones que están viviendo ahora, solo quedan unas cuantas de ellas, de los López. Si todas esas generaciones han trabajado con esta pala, aquí hay grandes historias. Miren esas palas, las dos diferentes. Y cuánto habrán trabajado con ellas. Está colocada aquí en una posición que se ve que todavía le dan uso. Aquí hay una casita más. Esta gallina tiene sus pollitos pequeños. Entonces, ellos lo que hacen es, le ponen una jaula para que ellos no se vayan a andar lejos y permanezcan aquí en el patio. Le ponen algo abajo y la dejan un chin levantadita así para que los pollitos entren y salgan. Lo siento gallinita, lo siento. Te dejo tranquila. Y yo me coloco aquí. Ustedes pueden ver una sola mata de mango. Como pueden ver, estoy aquí. Pero moviéndome un poco, miren cómo es una carrera de mango completa. Son dos carreras de mango que hay así, en línea recta. El orégano que nosotros usamos para cocinar. Más casitas aún. Yo me imagino que ahí era que secaban el café en ese lugar. Porque es más o menos así que donde lo ponían, hacían un cuadro de cemento y ponían a secar el café en lugares como este. Aquí hay unos escalones. Esos escalones que están aquí, antes pertenecían a una casita. Y después se la desbarataron. Pertenecían a otra casa. Pertenecían a otra casa que estaba aquí antes. Pertenecían a otra casa. Ah, ok. Ramón ahí sentado, cogiendo fresco en este rancho. Yo me imagino que usted toda la tarde coge para acá cuando a la hora caliente, ¿verdad, Ramón? Sí. A coger fresco. Sí. Me amo coger fresco. Sí. Siga descansando ahí, Ramón. Gracias por compartir conmigo y con todos nosotros. Mucha persona me habían preguntado por usted, Ramón. Y Ramón, gracias a Dios, está mejorando bastante. Gracias a Dios. Aquí vi algo muy interesante. Miren estas yaguas. No sé para qué la irán a usar, pero sí, yo me acuerdo que nosotros sí la usábamos para tirarnos por los barrancos. La usábamos como los carros de nosotros. Ya estas son, esa es una casa que la hicieron más adelante, más moderna. miren esa casita azul, qué hermosa también. Es así como luce esta pequeña comunidad de Los López. No puedo dejar de enseñar el jardín. Yo me acuerdo que antes tenían muchas rosas sembradas aquí y aún permanecen. sí, ahí están. Aún permanecen las rosas de diferentes colores. Ese jardín siempre lo han tenido lleno de flores. Cuando yo venía, vi una gran cantidad de piñas por aquí y a eso voy a enseñarle todas esas piñas. Aquí nada más se escucha los pasos míos cuando voy caminando, los pajaritos. Miren cómo están las piñas aquí. todo eso es un cuadro de piña grandísimo. y ya voy a terminar subiendo por este lugar. Continúan las piñas, 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 piñas. Más piñas. Más piñas. Aquí hay una inmensa cantidad de piñas. Continúan piñas. Continúan más piñas, 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 y más piñas. Miren cómo están aquí las piñas maduras. Eso es hinojo. Ustedes, ¿para qué lo usan? Como adorno. Ustedes lo dejan como adorno. ¿Cuáles vivían en cada casita de estas? Aquí está la cocina, que es una cocina en común para todos. Ahí está el comedor, la amarilla es el comedor. Este es un depósito de comida. ¿Usted puede seguir conmigo, Modesto, para que me explique un poquito? Esta es la casa, la primera casa fue. Principal. Esa es la casa principal de los viejos. ¿Cómo se llamaban los viejos, los primeros? Manuel Ramón López. Manuel Ramón López y la esposa. Cándida Gómez. Cándida Gómez. Esa es la casa original de ellos. Esta casa pertenece a una hija de Rosa. De Rosa. Vamos a continuar. Ahora encontré alguien que sí me va a explicar a quién pertenecieron estas casas. Entonces, ahora, esa casa, la casa principal vive Ramón y Rosa, ¿verdad? Sí. Ok. Esa casa azul, ¿a quién corresponde? Esos eran de los viejos de mi nombre. O aquí era que dormía. Miren, en la casa de Onofre y Pío. ¿Quién más vivía ahí? Yo. ¿Usted vive ahí? Actualmente, usted vive ahí. Sí. ¿Y esa amarilla? ¿Quién vivía ahí? Cuando venía gente de fuera, ahí, ponían cama. Ok. Esa casita la tenían para los huéspedes. Cuando venían visita, ahí dormían aparte. Para allá, eso eran de otras personas antes. De guardar trate. Ahora de guardar trate, pero antes no vivía gente ahí. No. Estas son cosas que tenían como almacenamientos. Todas esas son como almacenamientos. Eso era un sanitario viejo. Eso era un sanitario, pero miren el tamaño grandísimo. ya está descontinuado. Entonces, ahí están los burenes. Una olla grandísima que ustedes ni que tenían. Se lo vendieron. La vendieron. Wow. Y seferino, ¿dónde vivía antes? Ahí también. En esta casita. En la azul. En la casita azul vivía seferino. Entonces, vamos a continuar porque todavía hay más casitas. Porque ahora encontré a Modesto que me está explicando todo. Ese tanque de agua debe tener muchos años ahí. Tiene dos, tres años. Después de comida, entonces, todos se reunían ahí en esos dos ranchos, ¿verdad? Y aún todavía lo hacen, ¿verdad? Sí. Miren las flores aquí que siempre, cada vez que yo vengo aquí, siempre recuerdo ver muchas flores y aún así continúa todo. es aquí donde ellos se reúnen todos después de comida en la hora caliente entre ese rancho y ese otro rancho que está allá. En esta casita, ¿quién vive o quién vivió ahí? Ahí era que seferino vivía. Seferino vivía y ahora ya ahí no vive nadie. Está cerrada. Es ahí donde vivía seferino López y este rancho ahí se reúnen aún para coger fresco, para compartir en familia y ya todo eso son depósitos para guardar, almacenar sus comidas, cosas que ellos usan y más adelante el ingenio. ¿Dónde está el ingenio? El ingenio está un poquito lejos que en otra ocasión. ¿Ven qué ingenioso aquí? Eso es reciclar. Hicieron eso para poner los celulares ahí cuando se están cargando como voy yo a poner el mío porque necesito cargar batería. Ahí están las chicas comiendo también que el que viene aquí a las casas de nuestros campos no se va nadie sin comer. Siempre se cocina además, ¿verdad que sí, Rosa? Y aquí está mi comida. Siempre uno en los... nosotros acostumbramos en los campos a cocinar demás por si llega alguien. Eso es algo muy común aquí en los campos. ¿Quiénes se recuerdan de esta mata de flores? Yo la conozco con el nombre de mollejas. Es por la forma que tienen las hojitas. Díganme ustedes si Rosa no se ve hermosa ahí. ¡Hermosa está Rosa! ¡Gracias! ¡Gracias!